¡Suscríbete al canal! Que hay un Dijin al norte de la ciudad en la que hemos estado en el vídeo anterior, en Xi'an. Xi'an Chu. Porque he dicho, hostia, tienes ya las tres invocaciones de todos los de fuego. Tiene que haber un Dijin de fuego cerca. Y efectivamente. Lo hay. Y vale, este es uno de los casos, que es lo que te iba a decir, de que el Dijin está perdido por el mapa. Y tienes que dar vueltas por una zona, ¿vale? Para que te salga. Ajá. Sí, me lo imaginaba, como cuando has empezado a decir, este es uno de los casos, pues... Se llama Corona, como la cerveza. No te amo nunca la cerveza parada. Bueno, ni yo ninguna, pero bueno. Bueno, sí, la Sandy. Si se considera... Yo a la Sandy y a la Mixta las considero cervezas. Mejor que otras, que son una puta mierda, como la Cruzcampo y la Somniguel. Sí. ¿Y las razones las has probado? Sí, las razones también. Está rica. Vale, pues ahí al norte. ¿Más al norte? Ahí, justo en esa islita. Da vuelta por ahí. Por la zona de... El primero. Ahí. La primera y en la boca, como se suele decir, ¿no? Sí. Eso, vamos a ver. Hola aiantes de la luz contra un Big Idea. Ay, que se la de ti sin mí y sin la guía. Sobre todo sin la guía. Toma Cerda. Toma Cerda. ¿Te gusta mi espada? Es larga y ancha. Bueno, pues Cibeles, Kirin, vale, en la mina de Altín, del pueblo al que vamos ahora, hay uno de agua. Oye, voy a tener a los cuatro de agua. Si lo encontramos, sí. Todavía queda un ratito para llegar a la mina. Toma, 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 toma. Lo dices con un odio ahí. Bueno, pues ahora podrás hacer la invocación, a ver si te gusta. Full de Power. Mira, ese se ha unido a Gareth, se ha unido bien. Madre mía, que más rápido que bien me viene. Tiamat, me va a gustar. Me va a gustar, se lo sabe. Hombre, sé quién es Tiamat. Ya, hombre. Lo sé. Ventisca. Ventisca. Eterna. Me gusta más que Colmillo del Lobo, la verdad. Mi dragoncito. Rasca, guarras. Es que he visto ya que se llama Tiamat y yo, dragón. Tiamat. Tiamat. Por eso, como te gustan tanto los dinosaures y los dragones. Hombre, pues como a todo hombre. Perdona, no sé ni por qué. Como a todo hombre, de verdad. ¿No ves a Masaru? Que es un hombre de verdad. ¿Qué Digimon tiene Masaru? Pues eso. Anda, vete así a que te voy a dar en la sien. Hostia, cariño. Sí, una hostia te voy a dar. El chiste. Yo ya lo hago por chiste, es que tengo sueño. Mentira. Luego me quedo ahí en la cama viciando. Pensando en el todo. En el todo, en la vida. Es que aquí estás tú jugando al 1 y yo estoy jugando al 2. Y es en plan... ¿Al mismo tiempo? No, no, me refiero. Para los suscriptores digo que yo estoy por mi parte jugando al 2 terminándolo. Porque lo dejé hace, pues eso, un año y pico abandonado. Cuando casi ya estaba, casi terminó. Y lo estoy acabando ahora. Mira ahí ese balleno. Balleno asesino. De los de 3, el que menos me gusta es el de viento. Que es el primero que conseguí. Procne. Que me encanta también, eh. Pero... De los de 2... Te gustan más Cibeles que Procne. De los de 2... A ver, es el masosillo. ¿Eh? Es el masosillo. ¿Es la primera vez que visitas a Altín? Sí. Debe de parecer una ciudad costera, ¿no? Sí. No se te escapa nada. Altín no ha tenido ni un pozo en el pasado. Los monstruos Gálgola están inundando la aldea. Hasta la mina está inundada. Nadie puede entrar. Ahí es donde está el liñín. En la mina. Deja de registrar la tumba y le ves ahí sacando la lápida. Si pudiéramos acabar con los monstruos, toda el agua se trenaría. Es que va a ser fácil. Oye señor, te puedes mover. Sí, sí. Tú ganar la etiqueta de cada galaxia, pero un día encontraré algo. Me acuerdo en el sacred, en el videojuego del sacred, cuando registraron las tumbas cesarianas y los esqueletos, en plan... Que estoy viva, cerda. No podemos beber el agua que escupen los monstruos. Sabe horrible. Qué asco, por favor. ¿Quién se encargará de matar a esas bestias? Cualquiera con un cuchillo jamonero. ¿Le degollas? Qué puto asco. Son bichos de agua que están ahí echando water. Todo gordos. Mira, por allá abajo se puede entrar a la mina, creo. Altín siempre... Los pechotes. Altín siempre ha tenido sequía. Y ahora estamos todos inundados. En cualquier caso está visto que en lo referente al agua no teníamos mucha suerte. Ya, o no tenéis, o tenéis muy poca. O sea, o no tenéis, o tenéis demasiada. Mi tienda está sumergida. Quiero vender armaduras, pero así no hay manera. Oye, mira, puto bicho feo. Ven aquí que te voy a dar a decir cuatro cosas. ¿Has mirado ya todo? No. Ah, eso, ahí va. Ahí se va. Bueno, cuarenta y ocho menos. A ver que me leo la guía. Daría lo que fuera porque alguien devolviera su gloria a la ciudad de Altín. Pareces muy joven, pero si eres un verdadero guerrero, ayúdanos, por favor. Dalo por hecho, baby. ¿Quieres armas? Sí. Te venderé lo que quieras cuando las aguas se hayan bajado. ¿Qué demonios hemos hecho para merecernos este destino? No. Vine el Sian. Cocino bien. Come. Come, perda. Esto es mi madre preparando comida. Hostia. Es que me parece que prepara para un regimiento. La jodía. Han registró la estantería. Hay un libro titulado Altín, la aldea minera. Según el libro, las minas de Altín son famosas por sus gemas. Bueno, me encanta todo lo que han hablado Gareth, Iván y Nia en estos últimos episodios, eh. Ya lo digo. O sea, nada, quiero decir. Nadie podría ir a su casa hasta que el agua no baje. Vale. Por supuesto, nuestra casa estará inservible. Ojalá pudiera mudarme. No importa lo que ocurra, nunca abandonaré a Altín. No importa que nos inundemos, da igual. Y lo he leído ahí súper rápido. Finlay Titanic, ahí. Vean los viejillos. ¡Había sitio para los dos en la tabla! Puta Rose. No viene mucha gente de Altín por la ruta de la seda. Tú eres un tipo raro. Ha pasado mucho tiempo. Es. Ha pasado 84 años. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que me tomé el descanso de las tareas del hogar. Madre mía, ahí. Sobre explotan a una viejicilla. Marido, ayuda en algo. Joputa. Puto vago. Ahí tú arrascándote los huevos arrugados que tienes, cabrón. Sí. Un poquito machista. ¡Oh no! ¿Qué voy a hacer con toda mi mercancía empampada? Y de repente ves ahí todo de las cachimbas. ¿Cómo es que estas criaturas pueden escupir tanta agua? Es horrible. Mi casa está totalmente babeada por gargajo de monstruo. Gargajo. Ay, qué puto vasco. Ay, qué puto vasco. Esa tetona la puedes mover, ¿eh? Creo que sí. Ah, eso iba a salir yo. Vale, pero... a ver... Un cofre. Ah, vale. Sí, cristal. Ok. Vale, tienes que proseguir a la... a la... a un vitro ese, puto. ¡Fuera! Déjame pasar, señora... Bueno, señor... ¡Señor gordo! ¡Flash Gordon! ¡Flash Gordon! Ahora los suscriptores... ¡Si quién es Flash Gordon! Es pa' pegarmos... es pa' pegaros una hostia. Mina de Altín. El bicho ahí puto amo, con sinergía ahí. En lo que está saltando, Hans, podríais oír detrás de él. Porque es más lento que el desarrollo de una berza. ¿El desarrollo de qué? Una berza. ¿Una berza? Sí. ¿Nunca has oído esa expresión? No. No. Pues... Ay, qué bebé. No sé, no tiene más explicación, cariño. Eres más lento... Eres más lento... Eres más lento... Una berza. Una berza, es una verdura, creo. Una planta, no sé. Ah, vale, ya, ya sé lo que es. Pero eso solo lo he comido allí en el Paivaco. Eres más lento... Es una berza. Mira... Mírale, ya se pone a escupir gargajo. Deja de echar la baba. Está toda viva apareció. Mírale. Es más horrende el bicho, eh. Espera. ¡Mírale! Mira el gordo. ¡Mírale! Toma descensa Cuando le venzas Te dará La joya del frío Que cuando la uses Te da el poder de congelar sin necesidad De usar las magias de los guillén Interesadamente Vamos Procne Procede Procede Piezan Si quieres quitar las animaciones Le das y ya está No, si me gustan, le das Ya bueno, lo digo por si alguna vez tienes prisa Ya, ya lo sé No sé cuánta vida tiene dicho esto Nota شalous Que están en las instrucciones Y acá es una única Diante Y tú sí No sé No sé No, sé No sé. Me quiere sonar que sí, ¿eh? ¿Ves? Ahora tiene sentido que no suelto efecto, cerda. Hola, soy Tiemad. Te voy a destrozar el culo. Tú tienes agua por la boca, pues yo tiro fuego. He tomado un algodón de azúcar azul porque tiene la lengua como un pitufo. Como me pasa a mí. ¿Hace que no como yo algodón de azúcar? Vente, vente para feria, que aquí venden, de todos los colores. Sí, claro, cariño. Créeme que si pudiera... Créeme que estaría yo allí. La semana que viene me voy de feria y... Tú convenza a tus padres de que me quede y entonces voy, ¿vale? Claro, 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 claro. Pues eso. Claro, 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 claro. Algún día, ¿vale? Algún día. Algún día. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Equipado, permite usar congelar. Ah, vale, claro. Como ésta ya tiene congelar, no tiene mucho sentido que lo tenga. Pues para ahí va. Pues vale. No le viene mucho sentido, pero vale. Igual luego en un futuro se separan, ¿no? ¿Quién se separa? Alguien del grupo. Oh. Ha bajado un poco el nivel del agua. Pues si hay más zonas para las que entrar. Bueno, sí, esto, pero... No, Iván, abajo está el bizco. Ah, vale, que ahora... vale. Oh, ha bajado un poco la zona, vale, y... Y, ojo, no se puede. Sí. Pongo hasta ninguna hierba. Leche, cacao, avellanas y azúcar. Morcilla. De burgos. ¿Te imaginas una morcilla de nocila? Daría rica. Si el monstruo que ha hecho esto estuviera aquí ahora mismo le daría tal bofetada que... Solo bromeaba, estoy en contra de todo tipo de violencia. Pero mátalo, ¿vale? Que es que si no... Oh no, toda la casa está baveada. Sí, soy desquitado con las sillas. Maldita bestia. Maldita sed. El agua que había aquí se ha filtrado. Me pregunto si los huecos de la mina ayudaron a ello. ¡Ah, malvado! ¿Te acuerdas en el trasno? Sí. Malvado. Está ahí en la zona por la que oír. Y aquí hay otra. Si es que me he dado. Qué susto me da. Mira las arañas. Hombre, yo veo una araña amarilla y verde y con calavera en el geto y... Y salas huyendo. No me daría muy buen rollo. Vale, tienes que irte a la primera cueva que has visto. ¿Sabes? ¿Para el Jigín? No, para el Jigín. Vale, pues entonces voy a seguir explorando esto. Más que nada para ver lo que hay. Sí. Le salen caros de calaveras. Sí, está envenenado. No pasa nada, oscura veneno. No me apetece matizar. Es verdad que mañana te vas. No me apetece no. Mira, Gareth, nunca atacas antes que mía. Pero hoy, ahora que tienes veneno, tienes que atacar antes. Si es que es para llegarte, no para el cabrón. Que no, la violencia no es la solución. Pero ayuda. Ven, ayúdame. ¿De qué era eso? Es Help. Help, ayúdame. ¿De qué era eso? Joder, de un grupo de estos setenteros o sesenteros o... No. No, 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 no. No, 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 no. Sí, he tenido mucha infancia con grupos de esa época. De tus padres, me imagino. Claro, no... no va a hacer de mí por ahí más. Oye, pobreza. Los brincos, los rabos, Serrat, los pecos, Caminos Esto, Ana Belén... Caminos Esto sí he escuchado, ya. Joder, mis padres ponían las cintas siempre que íbamos al pueblo, macho. Mi hermano ya no sabe más las canciones de memoria. Y los pecos igual. De esa época a mí el que más me gusta es Rafael. O sea, tiene un bozarron y hijoputa. Que luego sea un faxito lo que tú quieras, pero... No, mis padres Rafael no les tiran mucho. A ver, yo tampoco sé escuchar lo 24-7, pero... Mi padre es mucho de Serrat. Me gusta mucho. ¡Bien! ¡Más babosas! ¡Bien! Parecen de estos... de estos... ¿cómo se dice? De estas cosas que pegas en el frigorífico. ¿Cómo se llaman? Esto que hace como... como... joder, no me sale la palabra, hostia. ¿Mentosa? Sí. Sí, sí. Madre mía, aquí la coordinación que tenemos... Arbita y yo. Calla, calla, que no me sale la palabra. Madre mía, le he puesto estados alterados. Acabaste con Silvium. No, todavía no. Sí, paludame. Ya me la has pegado. Madre mía, que pesados. Iban, ¿por qué no huyes y a tomar por mí? Porque necesito experiencia. Luego te cuesta más tiempo dando vueltas. Ya bueno, pero por una o dos que huyas de vez en cuando no vas a morir. Te escupo. Te escupo. Te escupo, eh. No la llamaremos Cibeles, la llamaremos FU. Eh, mira, y si te mete un puñetazo en todo el estómago... Y que si tú gastas energía... Oye, podría ser. Por lo que no hay que hacer algo con las carretillas. Sí, algo así como subir de encima, quizá. La cara, no la estáis viendo, la cara de este hombre en plan... Me cago en Dios, ya tanta pelea. Hasta luego. Aún me gustaba lo de Black is Black. Nanana... Nananana... 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 Guad, cannaí, du. Mira, mira, mira el cebolla ahí. Ua, 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 ua... Esto es Donkey Kong, bitches! Donkey Kong Country! Donkey Kong, bitches. Invocación Me encanta como mi móvil va por el 90% Y ponen el ultracito a verte como que ya se carga entero Comprendo Si pues ríete que no se me olvidó contarte Me dejé el cargador en mi casa De portugalete Y como lo estás cargando en realidad Con la batería externa Este chico un día se deja el cabezo ahí Y se va como el jinete de Sleepy Holloway Se va el cuerpo agudo Pues sí No te extrañaría A mí no No, mira el bobo No te gusta el agua Pues toma agua cerda Venga que te has de conseguir el de fuego O sea el de fuego no No, el de fuego no era Era el de... Era uno de agua Iván ya es vidente de nivel 17 Niña ya es vidente de nivel 15 Niña mía la matan con un pedo Vale, ahora tienes que ir a la puerta que estaba esa de allá abajo Que antes no podías ir Obviamente Por motivos más que obvios Por motivos de seguridad Este capítulo lo vamos a llamar Donkey Kong Me quito el country Donkey Kong Country Y los... Como ha dicho la tía esa Los gargajos del monstruo Gargajos del monstruo Y Donkey Kong Ahora que decimos lo de los monstruos Me acuerdo que había unas muñecas Que era de... En plan la hija de Drácula La hija del monstruo de Frankenstein Las Monster High Eso Que hubo una temporada en la que Ah, sí, sí, sí En la que las niñas estaban locas del coño Con esas muñecas Me acuerdo con eso A mí cuando salieron me molaban y tal Pero luego le diven tanta bola ya A las putas muñecas Que madre mía Que tostón Yo las que nunca he soportado han sido los brazos Pero que subes, Iván Si tienes que bajar Ah, pues también han hecho A la que nunca he soportado ha sido las brats Es como... Es una oda al chonismo Un respeto a las brats, eh Que yo tenía la rubia Y era muy feliz Una oda al chonismo He dicho Que va Onda que no A mí me gustaba mi brat Con todo No sé dónde coño está, por cierto Con todos los morracos ahí que tenía Este es mi pueblo, creo Pues yo sé por... Pues porque lo he visto básicamente Que todas O casi todas las compañeras que he tenido yo Que... Que antes de una brats Se han convertido antes o después en chonings, eh Pues conmigo no es un tío de efecto De hecho me hice gebiola Para que veas que eso no tiene aquí Ya, joder Si cuando lo digo, lo digo de broma Creo que se nota que lo digo de broma También jugaba con los micromachines de mi primo Y no he salido a ninguna conductora de primera acelera O sea, no he salido al contrario No he salido bollera Como dice, no, es que si juegas con... Buah Si juegas con muñecos de chico es que sales... Yo jugaba micromachines, jugaba con el barco pirata de Playmobil Jugaba con todos los juguetes de mi primo Y yo juego con muñecas Y me gusta más... Un coño que... Como digo yo siempre Un coño que... Más que un caramelo un niño, o sea... ¿Te juegas con muñecas, has dicho? Si, de pequeño juegas con la muñeca... Ah, de pequeño Hombre, ahora no... Te he entendido Yo juego con muñecas y yo... Jugaba, jugaba Y Yobi, cuéntame esa oficial tuya Creo que ha sido un poco mayor para jugar con muñecas De repente te bajan los suscriptores Y es ahí en plan... No eres un hombre No sé qué, no sé cuánto No eres un macho Eso me toca a los cojones como... No, es que si eres hombre Y eres diseñador de moda Por esa regla de tres Por la regla de tres de... La universidad de... Me sale el culo Eres gay Y es como... Perdona que te iba, pero no ¿Has visto el nombre del ataque? La Poe en el oso Hace un... Y te envenena La Poe La Poe en el oso Me encantan las traducciones de los videojuegos al castellano Sí, como el... Ayaboy, ¿no? Ajá Y el Toma Yoya, ¿te acuerdas? Que dijo uno Toma Yoya Eso que lo decía Uno de un pueblo Que no sé qué Y vino y Toma Yoya Y el Andaluz de ese random De la cueva aquella Sí, para conseguir el primero de fuego, ¿no? ¿El primero o el segundo de fuego? El primero, creo que es El primero, primero Todavía no se ha metido por la cueva Madre mía Y tú no te acuerdas En un... En un... Se queda de pensamiento No, coger no, hostia En el... ¿Cómo se va? Iván, no No, coger no, joder Joder La que está liando No se mueve Y otra vez no ve No se mueve ¿Has usado fuerza? Sí Tarda lleno Mira Que vale, que vale Si te quedo Estoy leyendo Eso En el medieval Cuando ibas a las estatuas Había uno que era andaluz ¿No te acuerdas? Sí, sí me acuerdo Sí Vale Necesitas energía de elevar Para eso No puedes pasar nada ¡Fuera! Para esto he venido yo Mira, si es que ya Me suda el pelo O sea Moriros de una puta Joaquín Me perdió La línea Muere, muere 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 Me da igual Espa zombi Muere Aquí pone Vuelve hacia atrás Y entra por la primera puerta Que hay en la cueva Monta, hostia Hombre Antes había agua Y no podías pasar Pero ahora sí Pero ahora sí Podrás hacerlo Tienes que usar La gaboneta Que hay Arriba A la derecha Ya sé que no tiene Moción Juego de Combatir No tiene cámara rápida Pero Es que son muy pesados Los bichos Madre Hostia puta Ya, que tostón Vale Tienes que usar la vagoneta Que hay arriba A la derecha Lucha Rata Vale Me encanta Vale Ahora cambia La palanca Y vuelve a usar La vagoneta Dos veces ¡Yee! De cambio Me voy al mismo sitio Ah, vale ¡Nervío! ¡Wii! Para otro lado ¡Wii! ¡Yuhu! Que bien Vale Vete por ahí Buenas tardes. Sí, buenas tardes, a las 3 de la madrugada, pero buenas tardes. Hombre. Y ahora me iba a la puerta del sol a tomar el sol. El no sol. Por eso. Bueno, que cuando fuimos hacía un sol de cojones, yo me quemé. Joder, se puso todo el cuellaco rojo. ¿No ahora subí a Instagram? ¿O sí? No. ¿No? Vale, tu cuello no. Oh, es un mímico. Oh, como hemos tenido pocas peleas, venga, otra más. Ay. Venga, me queda menos pandillín. Es que voy a saltar las animaciones, porque... ¿Qué qué? Voy a saltar las animaciones, qué hostima de todas me das. Hostia, ya te digo, cúrate. Bueno, pero no estoy todavía en mi último turno. Y has recibido un ticket de juego. Importante. En plan moribundo, en plan... Da igual, tú tranquilo que tienes un ticket de juego. Por ello ya ha valido la pena todo. Me pica la oreja. Qué hostia, Iván, qué susto me ha dado, este hombre. Sí. Ay, ay. Ah, me pica la oveja. Mira las putas arañas. Madre mía, eso fue lo bueno que en que les cojamos asco. Madre mía con el envenenamiento, ¿no? Hombre, es una araña. No, la verdad es que no nos envenenasen. Vale, es lo que te iba a preguntar, si fuera combate se te haría... Sí, 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 sí. Se te haría en todo, como en todo RPG. No, no todos. Bueno, la mayoría. No, porque ahora coges en Pokémon, les acaricias la cabecita y les quitas los estados alterados. Oye, también te digo, es un alivio eso, porque tener que estar ido todo el puto rato a... gastando mierdas en... en quitar el emprendimiento y cosas esas. Ya, pero luego quieren que a Pokémon se le trate como un RPG, de verdad, y pues eso. Ya, bueno, que es un poco... le quita un poco la gracia. A ver, que sí, que al fin y al cabo Pokémon es más complejo, y eso lo puede decir cualquiera. Es más complejo de lo que a simple vista parece, pero... ¡Hostia! Es que yo los juegos de Pokémon actualmente me los paso con la chorra. ¿Qué quieres que te diga? Y bueno, te aconsejo que huyas de las putas pelear porque queda un trecho. ¿Y llevamos? No, 36 minutos. Desee congelar y se lleve el charco. Sube las escaleras que hay en el centro de la habitación y usa el bloque de hielo para pasar a la derecha. Y llegar a la vagonita que hay en esa sepia. Vale, pero antes... Empiezan mis sepias. Las sepias con... ¡Madre mía, si se multiplican y todo! ¿Qué es esto? Pues Golden Sun. Pues bala de fuego. ¿Ves? Impacto. Impedir. Lo que es la sinergia del enemigo. Por rato está esto, ¿quién? El rato va a estar el puto Iván, ¿no? Claro, se llama Iván, así que... tiene que estarlo. Calamardo pierde 90. Espera. ¿Qué hace? Explorarlo. Madre mía, parece que vas buscando la pelea, ¿eh? No toques la palanca. Que te veo venir. Iván, ¿no ves que no hay nada? Intento ir, pero no me dejan. Intento ir y pasar esto. Toma el título de clickbait, de youtuber. Vale, no hay nada. Ay, qué hombrecillo. No, una bagosa. Vamos a hacerle bullying. ¡Wiii! ¡Wiii! No debería estar gritando. ¡Wiii! Pues eso lo llevo yo. Cogele el cafecillo. Escudo de dragón a Galek. Mira a ver qué hace. Bueno, cuando te dé la gana. Sí, a hoy no me apetece, la verdad. Ya le digo que habla palanca, si sí. Vale, si ahora subes por las escaleras de la izquierda llegarás a un interruptor. Púlsalo y vuelve a la vagoneta nuevamente. Tengo que vender el escudo que tenía Gareth. Se lo has dado a él. Hombre, claro. Yo qué sé. A ver, Ivan. Ehm... Sí, porque Hans no se lo puede equipar. No es la mierda. La mierda. Niña, 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 niña. Niña, 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 niña. Ha visto mis poderes de cámara rápida? Mira, mira, uy uy uy. Ni Mario Kart. Oh, mi cuello, me está doliendo ya, eh. Está sufriendo ya. Este mayor. He's all. Too much. Too much. Tecnicamente sería... Ah, bien, no he preparado las billines. Qué listo soy. Vas ahí en plan a lo loco. A lo Crissy Frog. Más. 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 Parece... Más. 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 El sueño ataca fuertemente. Así que no lo dejamos, ¿eh? No, no, vamos a terminar esta puta mina, los cojones. Impedir. Que no funciona con esto todavía. Pues viva, pues. Si no funciona contra la gente que utiliza sinergias, pues ya le estoy bien, gracias. Toma ahí, toma ahí. Veinte mierdas ahí de repente. Madre, que me está subiendo todo, Iván. Madre, me estás pasando toda hostia. Si es que... No me he enterado de nada. Sé que han subido de nivel, pero no sé que han aprendido. Estos dos han subido de nivel y han aprendido... Nada. Este no ha aprendido nada, es un inútil. Vale, ahora tienes que usar Uri y volver al pueblo. Y este ha aprendido llamarada. ¿Y el de Jin? Ahora, pero tú tranquilo, que todavía falta entrar a la última zona de la mina. Ah, que... que super mega guay. Claro, ¿no ves que va por pisos esto? También, es verdad. Abajo, abajo. Ah, pero voy a descansar los leñes. Ah, que vamos al int. Y al out. Out, out. This is on fire. Al altín y al bajín. Al igual que va a ir a un bón, tío. Los chistes. No quería dejar mi ciudad natal, por eso he regresado. He oído que alguien ha matado a las bestias. Vuelvo por eso. En ningún sitio, como en casa. ¿Acabaste con los monstruos, no? Sí Déjame que te doy las gracias con un beso Mira, te estás poniendo colorado Puta niña Hans, asalta cunas Mira a quién habla Sí, bueno Asalta una cuna gigante, vamos Ya, le cayó pues aquí Too old ¿Intentas ir hacia el oeste Atrás de las montañas? Sí Debería haber un pasadizo que conduzca al oeste En lo profundo de la mina El viejo spoiler No seas tan despiadado con las bestias No ¿Perdona? No, si quieres las dejo vivitas A ver que sí, que estaría mucho mejor que No tiras en por culo Pero es que es eso, dan por culo Hostia, la puta de mayas Hans no puede llevar más Está gordo Tienes que quitarles cosas Hostia, las espadas estas, las espadas Lo que me gusta de lo pensado es que no tienes que estar cambiando de, sabes, de comprar a luego vender Sino que te dan la acción directamente de vender lo que tenías antes Túnica de zeta Túnica de zeta Ejida de hierro Esa defensa ahí, ¿cómo sube? Guanteletes Es que no sé si me vale la pena por 1.600 ¿Esto es para, para Mía, sí? Es que Mía, la pobre Loco, Mía Mía, loco, Mía Madre mía, eso es peor, eh Madre mía, baboom Madre mía, loco, Mía Loco, Mía Te veo to pequeño y te veo to raro Te veo to pequeño y te veo to raro Alba, 2018 Si Y si ha sonado algo es mi tripa ha hecho brrrrrr ha hecho brrrr me quiero comer a elba bueno eso lo ha faltado en llegar a la barriga te tenia que decirlo hombre tu dices de mi pues yo digo de ti yo no he dicho de ti no he dicho de mi barriga quien se mete con mi barriga se mete conmigo te imaginas dentro de la estrella de marte que me ocupa mucho en la mochila oye Zik espera tu que tengo que vender todavía cosillas toma la esquina de los dos pa ti majo pa ti pa siempre pero no tonto pa un rato no tonto pa siempre las fiestas automáticas son exactas a las estatuas guardianas de Altin ¿será que las estatuas guardianas se han convertido en monstruo? mmm no se no me son vuestras leyendas urbanas hola señor calvo te siva... ah no sivaston sivaston te sivaston usa sidrenaje a quien se lo doy? mmm yo te digo que las que usan... bueno no se normalmente cetros y eso ya te dije que era mía Iván es de bastones entonces a Iván ¿a mía cuánto le subo? 115 Iván ah Iván yo creo que en este de más eh dáselo Iván claymore ufff 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 me he puesto cachondito sí pero... valen 4.000 y yo tengo 5.000 ¿sabes? quiero decir bueno pero te dan dinero por lo que tenías antes ya solo me da para uno para el pavo este a Jared? que loco le subía más a Hans por qué? a Jared solo le subía 20 a Hans le subía un poco más yo creo creo tengo aquí una cimitarra todavía que no he vendido del capítulo 2 bueno del 2 no pero cimitarra le subía más ¿no? a Hans? o estoy flipando no si no da igual no a ver que puedo hacerlo a quien quieras yo que quiero no si yo no se le iba a dar a Jared por no aquí ya está por no quitarle la espada ártica pero se la dejo a se la de a Jared y Pista ha salido toneladas de rocas de la mina puede que ahora encontremos gemas y minerales que no habíamos visto antes a ver cuánto vamos de vídeo 50 minutos acabamos la mina por lo menos si 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 claro por eso vale te digo al avanzar verás una piedra tapando el camino de momento no podrás pasar por ahí sigue hacia la derecha y por el único camino posible llegarás a un lugar donde hay más vías y donde verás a un dillín encima de una plataforma y donde veré monstruos y el mono ahí no quiero por ahorrar no a llamarada mega plegaria 200 de vida me han comentado que mía es la curandera no en que lo notas aparte de ver por lo que le ha dicho ella bomba de humo me esperaba algo más que ha hecho? pues una onda así de fuego de Pista y pero que era el ataque? llamarada no esperábamos toma con el bastón cerda a ver cuando ni apagé me pumba voy a dejar que apbye voy a dejar que ap вони porque lo de la piedra lo has visto? una piedra tapan el camino uy el latto a la derecha y por el único camino posible llegarás a un lugar donde hay más vías las vías están aquí, terminan aquí no, no, pero tú sigue hacia la derecha aquí pone que tenemos que ir para la derecha todo el rato vale si estoy yendo un poco rápido calamar 2 en acción pero no te multipliques, hijo de perra padre mía, huye, por dios pues es que no me dejan no me dejan porque huye el enemigo toma, toma, toma porque huye el enemigo ahí está el lillín vale para coger el lillín congela los tres charcos que verás y cambia de posición el interruptor para cambiar las vías y mueve hacia la izquierda el pilar que hay al lado de uno de los charcos pues cagada pues cagada no puede ser ¿por qué? ¿cagada por qué? porque me he movido al final lo puedes mover igualmente aunque tengas el congelado vámonos con mover, claro madre mía, este hombre déjame, que estoy medio dormido jajaja, déjame de hecho sí que lo tienes que hacer con mover mirad la manita déjame vale, ya te dejo me hace bullying sois testigos jajaja si no he hecho nada jajaja por dios moriros ya de una puta vez dejadme en paz jajaja cambia ya que estás ahí, bueno cuando eso la palanca y te falta un charco sí, sí, lo sé estoy curando aquí a la peñita jajaja 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 es que yo me contentería pero es que... sois muy pesados pero es que... sois muy pesados jajaja porque luego os ponéis a huir como...egjejeje jajaja jajaja hala, muriós ya de una puta vez jajaja Sí, bomba de bombón, espérate, toma, llamanada, adiós, a la mierda ya. Ivana ha subido de nivel, por cierto. Muy bien. Vale. Sube las escaleras, salta por encima del blogue congelado y delfilar y llegarás a una vagoneta. No, llegó a la puerta. No, Iván, no, vuelve para atrás. Se referirán a... Estoy tan cansando. Y no guarda. Hombre, eso no, ¿para qué voy a guardar? Ya bueno, pero coño, por si te equivocas, para tenerlo ya hecho, que tienes que estar ahora congelando otra vez. Ya ha cambiado de dirección, sí, ¿no? De otro charco, ¿dónde estaba? Abajo. Pero huye, wey. Nooo. Madre mía, le gusta, eh. No me van a dejar. Uy. Que me tengo que ir, es tardísimo. Yo también me tengo que ir. Pues por eso te lo digo. Mira, por favor, dime que existen requelentes, eh. Más adelante en el juego. Nooo. Nooo. Yo nunca he usado nada de eso. Ok, no. No. Vale. Sube las escaleras. Te han atacado por sorpresa, rata uno huye. Tienes que saltar por encima del bloque congelado y del pilar. Vale. Y llegar a la vagoneta. Uy. Uy. Llego. Muy bien. Muy bien. ¿No has cambiado la palanca o no? Sí. O sea, los bloques de hielo no se conservan, pero la palanca sí, que guay. Me pone esto cachondísimo, vaya. Si no vas a conservar una cosa no... Iván. Es que se pone gilipollas el Hans, eh. Se pone gilipollas. Como tengo que pelear contra ti te reviento. Te voy a reventar. Hijo de puta. Ven aquí, puto blanco. Puto blanco. Puto azul. Es que te la estás ganando. Tira la mierda ya. Un mensaje nuevo, qué mierda. ¿De quién? ¿Del amante? No, de youtuber. Que me ha avisado ahora de... AHORA me ha avisado a mí, que ha sido yo el que lo ha otorgado. Dime por favor que vuelvas a salir en el mismo lugar. No, no a puta coña, dime por favor que vuelvas a salir en el mismo lugar. No te vas, Iván. Pero por qué no guardas antes de hacer las cosas, por dios que te cuesta darle al select y guardar. Otra vez hay que hacer esto, mira, ya me voy de la mitad. Qué puta fanía tiene de no guardar. Ay, Dios mío, por favor. Hoy no acabamos, eh. Me voy y te dejo aquí solo con el vídeo. Bueno chicos, especial 12 horas jugando a Golden Sun. No descanso. Ay, un non-stop. Me da la típica risa nerviosa de... me quiero pegar un tío. Vale, pero... Mira, cuando me saca un bicho, es que le voy a crujir la puta cabeza. Iván, ¿qué hace? Ah, vale, tío, ¿qué hace? ¡Guarda! A eso voy. Por tu vida. Por tu vida, guarda. Es que hay más doble guardado. Es que ese guardado no te cuesta nada hacerlo. Ay, Dios mío. Ven aquí, hijo de la gran puta. Puto... ¿Todo para no darme el cuarto? A ver, que lo voy a conseguir. Que me da pena. No, quita la animación, hostia. Pero no estamos aquí para chuminadas. Pues te lanzo semillas. Corrente. Nos hacemos unas pajillas o qué. Pues te ha dejado chuminadas. ¡Hala! Sí, he hecho mierda lo he dejado yo. El culo. Toma lluvia dorada, hijoputa. Presión según a Hans. Y me da que no. Vale, escúchame, escúchame. Para seguir avanzando, debes subir las escaleras y continuar saltando por encima de los dos charcos congelados de la parte superior. Cian, hombre, lo he hecho yo antes. Entonces... Vale. Alguien. Vale, que sí. Vale. 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 posible hasta llegar a una zona donde hay un camino hacia arriba y lleno de piedras. Me aburro, me canso, me canso, me canso, me canso, me canso. Putas ratas. ¿Por qué los pones a todos? Preparar. Mira, menos mal que son una puta babosa. ¡Tira la mierda ya! ¿A dónde estás volviendo? Pues para el único lugar por el que puedo ir, cariño mío. Ah, vale, 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 sí. Hay un camino hacia arriba, a una zona donde hay un camino hacia arriba y lleno de piedras. Al final del recorrido verás un cartel y un tronco. Ajá. ¿Qué pone? Cuidado con los desprendimientos, no golpes los muertos y provocarás uno. Vale, sí. Si conseguisteis la magia fuerza en el templo fuchín, tendrás que usarla para tirar el tronco. A la mierda. Vale. Vale. En cualquier caso aparecerá una roca que te perseguirá. Ah, sí va el solo. A la parte del camino la roca abrirá un agujero por el que tendrás que bajar. foot. Joder, toma, cráter ahí. Vale, eh, viene un jefazo. Si estás curado... Hmm. ¿A dónde vas? No sé a ver por dónde. Ah, vale. Pues por aquí ya está. Vale. Y como bajo. Ah, vale. Paso. Toma cambio de... guarda ahí todo por si acaso. Toma bicharraco. ¡Hidroestatua! Apareció. Cinco veces más grande que las otras. ¡Boreal! La cara del hype. Bueno, pues ahora cuando la hagas después te cuento. ¿Te acuerdas que me dijiste qué es lo que pretende hacer ser eso? Te dije que había una invocación que en el plan, ¿cuál te está...? Bueno, al menos para mí. Dame agua, creo que me dijiste. Hans invoca a Fibenest. ¡Fuu! ¡Fuu! Boreal. El digín de cuatro de... ¿Qué? Tú dime qué puta mierda de Play-Doh es eso. De Play-Doh. Qué hostia. O sea, sí de Play-Doh. Estas de plastilina. Sí, sí, sí. Te decía con tus peinados preferidos y tenías que girar la mano de la muñeca para que le saliera la plastilina por la cabeza. Sí, sí, sí. Pues básicamente es eso. Es que no me jodas. Pues, o sea, me estás aquí. Que si Nereida. Que si una ballena. Vale. ¿Pero qué mierda es eso? ¿Que te hace un granizado de limón? Te hace un granizado de limón. Y luego me dice, venga, Toa, fue poder de... Cuando lo jugué de pequeña fue en plan, qué puta mierda. O sea, yo esperando aquí la de cuatro en plan, guau, un bicharraco aquí. Súper bonito. Manito mis cojones. Traumas infantiles. TORNAAAA. 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 Tondra. Oro de calor. O, ya, ser la potste y muy bien. Vale. Estaba leyendo la calla. Presión, recupera PV para todo el equipo. ¡Ja, ja! ¡Me aflaciono la polla! Sí, esos DG son... Son la vida, vaya. ¿Uno me digas? No he dado tiempo a usarlo. ¿Eh? Yo no he dado tiempo a usarlo. ¡Ah, ya! ¡Lo hicimos, Hans! ¡Anda, si podéis hablar otra vez! ¡Qué bien, eh! ¡Lo hicimos, Hans! ¡Acabamos con la última bestia de agua! Me pregunto por qué las estatuas guardianas de Altín se convirtieron en monstruos. ¿No es raro? Sí. ¿Y la extraña sala alicatada aquí abajo en la mina? Las estatuas guardianes fueron creadas hace mucho tiempo. ¿Con qué utilidad? Hay un cofre detrás de la estatuas guardian. Eso sin derrotarlo yo ya lo sabía. O sea, lo he visto, quiere decir. Todo debe de estar relacionado con estas ruinas, encontradas en el fondo de la mina. Creo que sí. ¡Eh, Hans! Deberíamos ver ese cofre antes de irnos. Ahora es mega mímico. La joya kinética Agarit. Vale, esa joya te permite usar elevar, que es para quitar las piedras estas redondas que hay en los caminos para levantarlas para arriba. Bueno, yo traigo muchas cosas, pero... De momento pasa. Un sobre. Un sobre. Vuelve a entrar a la cueva por la parte de abajo del pueblo. No. ¿Por qué? Porque te vas a curar. Básicamente. Puto señor. No, ya solo queda una cosita de nada. Sí, porque voy a vender las bombas de un mundo estas. Feas. Y equipate la joya, esa ronda. Sí, sí, a esa iba. Que no es que me haya quitado mucho la megastatua esta, la hidrostatua, como se llame. Pero... Mira, te estoy cogiendo un masco viejales. No había una roca antes que no podía mover. Sí, pero no recuerdo dónde era. Vamos a explorar. Miras, Iván, que me tengo que ir. Que no, joder. Explora luego tú cuando... Cuando... Farmes Forever Adorn, si quieres. Vale. Sí, pero había una piedra por ahí también. Y sigue por el camino central de los tres que hay. Vale, una cosa. ¿Y aquí para la izquierda que hay? Vale, no hay nada. Hay tus ganas de que te salgan monstruos. Por el camino central. Sí. Por los otros conseguirás algún cofre, pero no hay camino abierto. Vaya, por si quieres ir por los otros dos. Pues suficiente, si hay un cofre. Suficiente motivo para desviarme. Mira, en serio, putas ratas de mierda. Tranquilo, ya salimos de la mina Bueno, pues si te estresa esto Vale, ahí no hay nada Bueno, ahí tienes que hacer lo mismo, vaya, con el pedrusco Es en plan, tú no sales de aquí, cerdo No te vamos a dejar irte Que no, madre mía, que no, ya te digo ya a ti que sí Deseo, recuperar 80 pegas del equipo, madre mía Uy, mira cuántos tornados, uy, mira, un seismo Uy, mira, si os congelo ¡Hala! Uy, mira, uy, mira Vale, y ahora hay que irte ahí al templo lama Pero lo dejamos aquí si quieres ¿Con dónde quieres? Sí, 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 quiero, aquí Ok Una hora y doce Así que nada, espero que os haya gustado Dadle a like, favoritos, suscribiros, comentad todo lo que queráis Compartid nuestros vídeos en nuestro canal con vuestros amigos y familiares Soy nosotras en las redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra, ser felices Un rued, un rued, un rued Un rued, un rued Un rued, un rued Sí Chau.